En las noticias del entretenimiento los esperamos desde Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía, con los atuendos que serán tendencia este año en Halloween. Ya nos vemos. Hola, hola, feliz viernes para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía en Corferias. Comenzamos hablando de los dos activistas que tiraron sopa de tomate en el famoso cuadro Los Girasoles de Van Gogh. Por eso aquí analizaremos si esta acción es considerada vandálica o protesta. La Universidad de Anne cuenta con posgrados. Ahora sí les cuento qué hacemos en Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía. Pues este año se inaugura la ciudad cosplay, en donde se conocen las tendencias en disfraces para Halloween. A ganar, redime 500 puntos Colombia. Este año Ibagué celebra su cumpleaños número 472, con el lema La Cultura Ancestral. Desde Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía en Corferias me despido. Nosotros nos vemos más adelante en el 1, 2, 3. Chao, chao.